Y va allí. Bueno, continuamos con nuestro World Truck de StarCraft Remastered. Ya ves. Está siendo atacada por extraños organismos alienígenas. Señal de socorro activada a las 6.58. Alertando al cuartel general de los confederados en Darsonis. Espere para recibir la transmisión entrante. Hemos recibido la señal de socorro de Blackwater y nos ocuparemos nosotros del asunto. Solo manténgase alerta. Ya será informado si hay algo que creamos que deba saber. Maldita sea. Escucha. Si esperamos a los refuerzos de los confederados, esa estación será historia. Voy a salir ahí fuera a hacer todo lo que pueda. Envíame algunas tropas para salvar a esos chicos. Confía en mí. Bueno, y los que veáis el corte, porque aquí vais a ver un corte en YouTube directamente, porque eso no lo voy a sacar. Decir que es que estaba... A ver. Encantado de veros, chicos. Hora de patear unos cuantos traseros. Estaba echándole un vistacillo a que todo se estuviera grabando correctamente. Los de Twitch. Así que lo habrá noto más. Ah, si es que nada. Vamos a ver. Esto va a estar bien. ¡VC preparado para salir, señor! Un par de soldaditos. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Erradicar la infestación. La verdad es que ya me podía invitar a cuando lo hice. Este es una língea y Reynard debe sobrevivir. Pues muy bien. ¡Putada! Cada vez que... ¡VC preparado para salir, señor! Cada vez que haga un VC, me voy a tener que estar atento. No sé que quieres machacarme. Cada vez que quiera, eso. ¡Comandante! ¡Qué cosa es una putada! ¡VC preparado para salir, señor! ¡A la escucha! ¡Afirmativo! Así que quieres machacarme. ¡No es suficiente ni mal. ¡Con razón! ¡Los jugadores profesionales del StarCraft 1 tienen más mérito que el de los del K. ¡No es suficiente ni mal. ¡Rock and roll! ¡Adelante! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Enseñame un... ...la refinería primero, por la vez. ...y un par de VCs en más. No hay suficientes minerales. ¡Estoy preparado! No hay suficientes minerales. ¡Cargado y listo! ¡Rota! ¡Aoqui Reynor! No voy a ser que se les ocurra la felicidad de venir para acá. ¡Que empiece la fiesta! ¡VC preparado para salir, cargado y listo! ¡Tarea completada! ¡A la escucha! ¡Tus fuertes suspensivos! ¡Cargado y listo! ¡Se ha limpiado ahí! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Órdenes recibidas! ¡No hay suficientes minerales! ¡Sí, señor! ¡Quítate el lugar! ¡Ya! ¡Órdenes, capitán! ¡No puedo construir! ¡Estoy preparado! ¡Adelante! ¡Adelante, comandante! ¡No hay suficientes minerales! ¡Oh, sí! ¿Qué demonios es eso? ¡Es como si la Tierra estuviera viva! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Esto va a estar bien! ¡Oh, sí! ¡Ay, eso de que no puedan salir de ahí! ¡Qué fácil me lo ha puesto! ¡Que empiece la fiesta! ¡Bueno! ¡Sí, señor! Vamos a darle a este el 7 Como se lo doy siempre ¡Aquí ya completada! ¡A ver, escucha! Y un poquito de... A ver si no lo puedes poner en cola tampoco mejor ¡Ah, eso de que no se puede! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Retro, retro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, reino! A lo mejor por aquí ya O alguien ¡Oh, sí! ¡Gracias por rescatarnos! ¡Hemos estado escondiéndonos de lo cerca en estos bunkers! ¡Lo han tenido! ¡Ahora mismo que ya os voy a... ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Uy, esas barracas que bien me van a venir! ¡Estas cosas llevan aquí abandonadas! Bueno, y en general todo ¡Pero podrían ser muy buenos! ¡Ley al fuego! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡No estoy preparado! Pues, pues... ¿Qué te voy a decir? Eh... Aquí había... No ¿Tres? ¿Puedo juntar más de tres? ¡Ah, qué putada! Tampoco puedo... No hay suficientes minerales ¿Quieres machacarme? ¡Carrega el perro maltería inferior! Suena que tampoco se pueda... ¡Carrega el perro maltería inferior! ¡Adelante! ¡Ordenes, Capitán! Vale... ¡Carrega! Vamos a seguir... ¡Comandante! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Cargado y listo! ¡Adelante! ¡Adelante, comandante! ¡Cambio al fuego! ¡Cargado y listo! ¡Adelante, comandante! ¿Quieres subir el calor? Por favor, dígalo. Estoy para Jemmy. Voy a cambiar la voz de... No puede ser. Aquí, Jemmy. Cuando quieras. Adelante, comandante. Cuando quieras. Ay, mierda. Comandante. ¿Quieres fuego? Rock and roll. ¿Quieres que caldee el ambiente? Estoy preparado. Cuando quieras. Leña al fuego. ¿No sé que quieres machacarme? Cuando quieras. Leña al fuego. Estoy preparado. Cuando quieras. Cargado en Jemmy. ¿Quieres que caldee el ambiente? ¡Jemmy! ¡Es fuerte, machacarme! ¡Claro, machacarme! ¡Que empiece la fiesta! ¡Y reino! Nada, reino oscura ya. Leña al fuego. ¡Adelante! Comandante. Así que quieres machacarme? ¡Visorio completado! ¿Quieres que caldee el ambiente? Cargado y listo. Tío, se me joden los grupos de control. Cargado y listo. ¡Despierta se en mi un ardiente de interés! ¡Adejanme! ¡Despierta se en mi un ardiente de interés! ¡Adejanme! 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 La verdad es que es complicado manejarlo, macho, con lo bien que se mueven en el 2, macho. A la orden, a quemar la calle. ¿Qué le ha pasado a ese centro de mando? ¿Así que quieres machacarme? Claro que sí. ¿Así que quieres machacarme? Bueno, pues otra misión esta. Esta ya ha sido un poquito más entretenida en los tutoriales te dica. Ay, bueno, perdón. Iba a mirar eso. Despiertas en mí un ardiente interés. Recibiendo transmisión entrante. Marshall Reynor, al destruir una instalación vital para la Confederación. Usted y sus hombres han violado la ley colonial vigente. Desde este momento quedan arrestados. Les aconsejo que depongan las armas y se entreguen de forma pacífica. Está loco. Si no hubiéramos quemado esa maldita instalación, toda la colonia habría sido destruida. Quizás si no hubiesen tardado tanto en llegar hasta aquí. Mira, chico. Te lo he pedido una vez de buenas maneras. Pero no he venido aquí a charlar contigo. Ahora soltad las armas. Supongo que no sería un auténtico confederado si no fuese un capullo. De hecho, Jimmy, cuando te acercabas al centro de mando, decía que lo queméis, que qué es eso. Pero bueno, vamos, para adelante. Nada, como siempre, hago aquí un corte para YouTube. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, este ya ha sido más entretenido. Que tengáis un buen día. Y hasta luego. ¡Gracias!